Determina el perímetro y el área del triángulo dado. Primero determinemos el perímetro, donde el perímetro es la distancia alrededor del exterior del triángulo. Entonces, si pensamos en caminar alrededor del triángulo, el perímetro es igual a 8 y un tercio de pulgadas, más 8 y media pulgadas, más 2 y 5 sextos de pulgadas. Entonces, de nuevo, el perímetro, P, es igual a 8 y un tercio de pulgadas, más 8 y media pulgadas, más 2 y 5 sextos de pulgadas. Y ahora determinemos la suma verticalmente. Tenemos 8 y 1 3, más 8 y 1 2, más 2 y 5 6. Antes de que podamos agregar, necesitamos obtener un denominador común, con suerte el denominador menos común, que será el mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6, que es 6. Necesitamos escribir 1 3 y 1 2 como fracciones equivalentes con el denominador de 6. Lo que significa que para 1 3 multiplicamos el numerador y el denominador por 2, ya que 3 veces 2 es 6. Y para 1 2 multiplicamos el numerador y el denominador por 3, ya que 2 por 3 es 6. Ahora, tenemos 8 y 1 3 es equivalente a 8 y 2 6. 8 y 1 2 es equivalente a 8 y 3 6. Y mantenemos 2 y 5 6 iguales. Ahora que tenemos un denominador común, podemos sumar. Mirando las fracciones, 2 6 más 3 6 es 5 6, y 5 6 más 5 6 es 10 6. Y luego tenemos 8 más 8 más 8 más 2, que es 18. Ahora, todavía no hemos terminado aquí. 10 6 es una fracción impropia, y también se puede simplificar. Observe que 10 y 6 comparten un factor común de 2. Entonces, para simplificar esto, dividimos el numerador y el denominador entre 2, esto nos da 18 y 5 3. Pero 5 3 es una fracción impropia, y por lo tanto no podemos dejarlo de esta forma. Necesitamos convertir 5 3 en un número mixto y luego agregarlo a 18. Para convertir 5 3 en un número mixto, dividimos 5 por 3. Hay 1 3 de cada 5. 1 por 3 es 3. Restamos, la diferencia es 2. El cociente es 1 y 2 3, lo que significa que 18 y 5 3 es igual a 18 más 1 y 2 3. Que es igual a 19 y 2 3. Y por lo tanto, el perímetro es de 19 y 2 tercios de pulgadas. Observe como las instrucciones nos dicen que demos la respuesta como una fracción propia o un número mixto en forma simplificada, lo que hemos hecho ahora. Tenemos un número mixto en forma simplificada. Y ahora trabajemos para determinar el área. El área de un triángulo es igual a 1 2 base por la altura. Para el triángulo dado, la base es de 2 y 5 sextos de pulgadas y la altura es de 7 pulgadas. Y por lo tanto, el área del triángulo es igual a 1 2 veces la base de 2 y 5 sextos de pulgadas. 2 y 5 sextos de pulgadas. Y luego tenemos tiempo 7. Escribamos 7 como una fracción con un denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar cualquier factor común que no sea 1 entre los numeradores y los denominadores. En este caso, no hay otro factor común que no sea 1, y por lo tanto multiplicamos los numeradores y denominadores. 17 veces 7 es igual a 119. 2 veces 6 es igual a 12. El área como fracción impropia es 119 doceavos de pulgadas cuadradas. Como una fracción propia o número mixto, ahora necesitamos convertir 119 doce en un número mixto. Para hacer esto, dividimos 119 por 12. Y hay 9 veces 12 en 119 doceavos de pulgadas cuadradas. Y verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Ingresemos este producto aquí. Tenemos 1 2, o 1 dividido por 2, multiplicado por 17 dividido por 6, y luego multiplicado por 7. Entrar. Para verificar la fracción impropia, presionamos más, Enter, Enter, que verifica el resultado. Para verificar el número mixto, necesitamos volver a la forma decimal. Entonces entremos 119 dividido por 12, Enter. Observe como 9 es el número entero. Para verificar el 11 12 necesitamos restar 9. Que deja el decimal, y luego convierte este decimal a una fracción, que debería ser 11 12. Entonces presionamos más, Enter, Enter, que nos da 11 12, verificando que el área es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.